Eeeh Tony Morales, batallas canadicas, no hay justi perro Que traza el agua, las buenas en las casas, hasta los campos ¿Están vivos o qué? ¡Echo Ñeros, Ñeras, Ñeres! Estamos en la Ciudad de México Somos batallas canadicas, a mi derecha, ¿quién tengo? Que traza banda, guanatos en la casa, es Aaron Campos ¿Están vivos o qué? A la izquierda Eeeh Tony Morales, batallas canadicas, no justi, barreros La puta colonia de los artistas perros No mames que me pusieron al Tony Un MC bueno, auténtico, único ¡Wow! Fue entonces cuando entendí el acrónimo, estoy parado Frente al mismísimo MC ¡Wow! 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 ¡Eyo hijo de perra! Ten cuidado con esa gente a la que le llamas tus carnales ¿O a poco sí puedes confiar a ciegas? Dime en cuántos, dime en cuáles Porque pueden ser los que quieran ver tu sangre derramarse esos vales ¡Qué ironía que en este tiro! ¡Tres dedos dieron el efecto para pegarte un derramón, Morales! ¡Qué tranza! Desde la tierra del tequila No dudes que yo de estilo Filero a la espalda Toca discos Convierto a Tony en vinilo Cuando lo mande pa'l cesto Ya pueden llamarle Camilo Porque hoy te traje tanto fierro, viejo Que ya hasta conviene llevarlo al kilo Ahora niégalo y dilo Que no venías preparada, puta, para este combate Le pego a este sad combate Yo salí de Capcom Date Tú eres de amentis, de chicle No vales, cuate En un jaque, bate Filero al ataque, bate Cachazo a la nariz Le rompe el tabique La fusca prendió, karate A Tony M le pongo otra M M&M Ven como si es de chocolate Pero dile a tus patrones Que con unas cheves estoy listo para embolsar a su chavo Pero si hablamos de chivas Me trajeron a Morales Yo esperaba uno más ¡Bravo! Tú que tiro has cobrado No te pagaron Te convertiste en su esclavo Solo si el dueño de Pisa y Corre Se volviera tu maestro de finanzas Ganarías un centavo ¡Qué tranza banda! Hoy lo acabo Se le sube el azúcar Al mero estilo de Celia Hoy se le sube el azúcar Al mero estilo de Celia Estás hasta atrás del colón Por eso no alcanzas feria En el evento pasado No dudo que hasta Héctor Lavoe Te estoy hablando del money Y a ti A ti ni siquiera te habían avisado Así que no te sientas bien salsas Si ni siquiera te marcan ¡Antoni! Convenenciero de mierda Abandoné hasta tu gente ¿Qué te ofrecieron? ¿Una italca? Volteabanderas como tú Merecen una muerte sádica Ten cuidado Toño Este perro un día muerto a la mano Vete poniéndola antirrábica Porque tienes un sicario Que se volvió hippie Hace tiempo que cambió el matadero Por la canábica Pero ahora Ahora tiene un programa en YouTube Con su Mayate Let's Donde analizan batallas Y comen arroz con popote Siempre acompañado de tu Sancho ¿no? Eres el Tony Quijote Luego hacen vivos en Facebook Tomando caguama Criticando la escena Todo un rapero malote ¿Quién te... Sin esos en vivos ¿Con la loca? ¿O porque he pegado ese casco Te pegas un viajesote Putote? Ya sabemos que solo Nunca podrías llenar ese podio Eres el Drake Bell de tu programa Necesitas del gordo Para que sea un buen episodio Pobre niño explotado Le pregunté Tony ¿Cómo es tu relación con el Toño? Me dijo Pues como televisora gringa bro No puedo decir ni que lo amo Ni que lo odio Rich me vale verga Eyo Tony Tamales ¿Seré yo el que tu carrera la impulse? Por cierto ¿Por qué te dicen así? ¿Por la panza? ¿O porque a tu ruca siempre le toca de dulce? Hablando de esa perra A tu ruca le dejaron bien culera la cesárea Como para demandar al hospital Pero me dijo que a ti te exige ese pedo Tony ¿O vas a negárselos carnal? Ven cuéntanos ¿Qué se siente cogerse una E-Force One? Saber que esa línea culera de enfrente Nunca se le va a quitar Yo por eso solo le doy si se pone de perro y de premio Ya sabe que va a haber croquetitas Perdón si el otro día te la mandé bien pedorra Le dejé tanta aire en la bolsa que casi me contratan en sabritas La pongo con su lado tierno Para dar así lo prometido antes de terminar ensartada Es diplomática esa mexicana Y a mí me dice que soy su Ecuador Por como le invado embajada Tony Tanto criticaste a Bazooka y a Chilli Pero lo que quiere en realidad es que lo inviten Que le marquen Los que vimos Spiderman Sabemos que compartes algo más que el apellido con Miles Morales En el fondo siempre has sido fan de Parker Ayer fui a hacerte brujería Tony Le dije a la bruja que por burlarte de la novia del colombiano Te pegue donde más te duele Que cada que aceptes una batalla Abras tu cuaderno y el rostro de lucho se te revele Que cuando quieras sacar un round Tu escritura sea la que cojea Y el recuerdo del parce no deje que tu intelecto vuele Tanto que vas a acabar escribiendo en náhuatl Y ahora en cada palabra parece TLC que te duele Que tus compas dicen que eres un chapulín Si lo niega lo voy a poner a prueba Para cacharlo en la mentira Con un filero y mi ruca Si se presenta Marco Antonio No sabían que el buque anda de gira What up nigga Ya me tirunca habla el René A fin de año nos vemos en Monterrey Van a conocer de mi corte Cuando vean el tsunami en la pluma Voy a limpiar el nombre de Kendrick Para que no digan que la mar no llega para el norte Por deporte Es lo que pasa cuando dejo que vuele el cofre Pero antes nos vemos de nuevo por acá Tengo que venir a matar a un profe René Saludos putito No podía dormir de imaginar Que ir a inventar este pendejo que no puedo hacer Para podérmelo tirar Pero sabes que nos diferencia Tony Que eres el niño que no quiere ir a la escuela Tu papi a huevo te quiere levantar Que pensaste el campos papas Güey si yo no acostumbro fallar Pues te voy a ir con unos picos en el cuello Para que no digan que traigo a mi perro sin collar Y esto lo hice solo para que veas Que en lo que tu crees que eres bueno Yo también Y en lo que Va de nuevo Esto lo hice solo para que veas Que en lo que según tu eres bueno Yo también Lo que te falta soy mejor Para mi no es un reto Y también puedo hacer algo que en tu puta vida Vas a poder ¿Saben que es? Venir a batallar Sin que me pongan a vender boletos Round la necesaria Cámara En mi batalla pasada Un chingo de comentarios en las redes Que soy un racista Que me pasé de verga Hasta en inbox me cayó un chingo de hate Por ello reflexionando He decidido dar un paso atrás Para volverlo a hacer ¡Así! Ya agarré ¿Me dices Tony Tamales? Si con esos chinos y esa cara Pareces una lesbiana Por cierto Tengo un mensaje importante Las mujeres que se respetan No están destruyendo monumentos nacionales Están cocinando y lavando trastes Están cocinando y lavando trastes ¡Por la verga perro! ¡Aaron Campos de Guadalajara! La capital mundial de los putos Que por cierto los odio O díganme que no es cierto ¡Eh! ¡Cállense a la verga! ¡Aaron Campos de Guadalajara! La capital mundial de los putos Que por cierto los odio O díganme que no es cierto Esta puta siempre habla de armas Pero nunca lo hemos visto por el camino chueco ¡Al contrario! ¡Puro recto! ¿Vas a defender al colombiano? ¡Me vale verga lo que esta machorra piense! ¡Eres una mierda al lado mío! ¡No aguanta el ritmo en el juego el nene! ¡Glog y disparo! ¡Bow! ¡Es evidente que le hacen falta piernas! ¡Eres la novia de Lele! ¡Pa' que sigas llorando mi perro! ¡Batallaste con el más pendejo de la Never! ¡Perdiste con el que solo se quedó mirando! ¡Como Eric Levy se cargó a todos en la columna! ¡Pero a quien le queda duda! ¡Si es bien sabido que Newton solo observó a gravedad Manteniendo el movimiento de Luna! ¡Fax! ¡Que de Guadalajara tú eres el mejor! ¡Pasamos a lo físico y una bala en el pecho le restriego! ¡Cuando la estrella colapse! ¡Bow! ¡Verán un agujero negro! ¡Ya los estoy escuchando! ¡Produce ángulos bien crueles! ¡No debió meterse en ese terreno! ¡Se pasa de verga! ¡Estoy tembrando odio para que aprenda! ¡Y si me ven tirando mierdas sobre campos! ¡Lo hago para que crezca! ¡Escopeta de bala expansiva su cuerpo acribilla! ¡Tu deceso es lo primero que sale en las noticias! ¡Ven pedazos de carne en periódicos! ¡Están comiendo en la India! ¡Hace un mes me avisaron de esta batalla! ¡Tú tuviste tres de preparación! ¡Fax! ¡Pensaron que por el corto tiempo no iba a poder contigo pinche bastardo! ¡Si el metal en tierra verán un chingo de hoyos! ¡Así es como se planta con campos! ¡Y todos te conocen por el body bag que te metieron! ¡Ese folladón fue bíblico! ¡Hasta tus iniciales lo dicen! ¡Aaron Campos! ¡Nadie sabía de ti antes de Cristo! ¡A veces agua en vivo es bien pedo! ¿Verdad Aaron? ¡Vacío botellas! ¡Tengo un problema muy cabrón! ¡Así que es fácil para mí acabar con su nombre! ¡Si después de la doble A veo ron! ¡Fuck! ¿Viste? ¡Me vuelto más completo! ¡Pero sin dejar de hacer las barras que la autoestima baja! ¡Transmito en vivo bien pedo cuando lo mato! ¡Tu madre te ve y me burlo en su puta cara! ¡Se va! ¡Pero regresa la transmisión! ¡Pues su madre no para de golpear la caja! ¡Shh! 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 Están viendo el abierto de Guadalajara! La pendeja de tu madre sabe que no vas a volver la preocupación la está matando esa perra agricultora pues la vemos sin cada rezando por campos y tu clica me pasó tus datos ''pax'' El pendejo da todo por sus amigos y los dedos exponen su nombre ¡Es la portada del padrino! Hago visita a la casa de Aarón Él y su puta familia De que se salve no hay modo Pues termino con su árbol Cuando lleno a los campos de plomo Como que esa no me gustó Le faltan barras más viles Como que voy al cementerio Sepulturero, desentierro a todos tus abuelos Y les prendo fuego Que fue lo que hice Les acabo de enseñar Cómo se deja los campos sin raíces Ahora busco a tu abuela para matarla Y la encuentro haciendo ejercicio Se aferrá sin sentido Es mal en pole dance Ya que si el tubo la baja Ella se sostiene en el piso Llevabas buena racha Andabas encendido Hasta que falleció la puta de su abuelita Es natural que bajara el fuego en campos Cuando vio las cenizas Y te atreves a hablar de mis hijos Cuando tú tuviste una hija bien chavito Fax Hoy te vas a quedar con una horrible imagen de ella Es su fin Porque si capturo a su niña Veo El disparo revela el cuerpo Ahora en rollo infantil Y su esposa lo dejó Y eso que le va bien Pues el soplón trabaja en el ayuntamiento de Guadalajara Fax Pero como todos No ha ayudado a nadie Pero yo se haré un cambio Porque nunca es tarde Cuando agarre a su niña Y le llene la panza de plomo Veo ¿Vieron? Le acabo de dar un futuro Sin hambre Pausa comercial ¡Ey, prote! ¿Por qué no le dices a todos? Porque ya no has batallado No te preocupes Para eso estoy yo, mi perro Tiene miedo que le tiren Que por andar de pito suelto Su vieja le puso los cuernos ¡Fax! No se burlen Es una historia triste Ahora ella piensa en otro Cuando pro te la besa Que ironía Que siendo chef Te traigan de plato De segunda mesa Y todo lo hice Solo para que vean Que lo que según tú eres bueno Yo también Que lo que te falta Soy el mejor Quien verga me puso al papá luchón Pinches maricas Pero también puedo hacer Algo que en tu perra vida Vas a poder ¿Saben qué es? ¿Qué? Ver diario a mi hija ¡Tiempo! ¡La pacheca en gota! ¡Sérea! ¡La pacheca en gota! ¡Sérea! ¡La pacheca en gota! ¡Sérea!